Pues aquí estoy ya en la cumbre Cuando llegué estaba La pareja que había visto Cuando bajé a la cueva Y ya se puso neblinoso No estaba así Hasta que la neblina ya Ya subió Ahí viene Sobre todo acá por el lado de San Berna San Bernabé Un muy Nostálgico paisaje Es muy bonito Ay caracoles No sé si alcance a verse el sol Haceme un poquito más para atrás No me voy a caer Se ve muy bien Si yo creo que son manguitas de neblina Que de repente Suben Y cubren el cerro Por momentos Aunque Me imagino que más al rato va a estar Mucho, mucho, muy soleado Pero por lo pronto cuando está así Adiós vereda No se ve casi nada Porque se cierra mucho la neblina Entonces hay que mantenerse Entonces hay que mantenerse Tratar de mantenerse Lo más orientado posible Lo siento por la pareja que se fue para allá Que de por sí no hay vereda Y con esta neblina Se pierde Se desorienta uno también Bueno, a lo menos a mí me pasa Voy a intentar secar una foto Ay, caracoles Ese A ver que salga el sol también Eso es Ese árbol seco que alguna vez Estuvo lleno de vida Frondoso No crean, o sea Aventurarse a caminar aquí en el topo Así Con esta neblina Me parece algo imprudente Pero hace cinco minutos no estaba así Esa es la cosa en los cerros Está relativamente bien Despejado Y en un instante En un instante Se cubre de neblina Y ya no sabes Salvo que traigas una brújula Para dónde está el norte Para dónde está el sur Se pierde Totalmente se pierde ¿Verdad? No estoy exagerando Y alguien puede decir Que el cerro del topo Vengan Y más cuando está así Y luego me platican Si regresan Y si no Pues el 911 O esperar que se despeje Yo creo que En estos casos Lo más prudente Es esperar A que se despeje Digo Algún día se debe despejar Si no es el mismo día Por eso la idea De traer suficiente agua Algo de alimentos Aunque se vea Que está soleado el día Pues traer Un rompeviento Perdido Por aquí No te entumas El clima No tiene palabra de honor Ok Bueno Voy a comer algo Antes de iniciar el regreso Porque me esperan Con el carro Saludos Y bendiciones